La nueva serie turca Ikimi Sinsoyra, que se publicará en este mes de julio, dirigida por Yemak Yoldach, y escrita por Ozan Yula, es una drama donde el amor, y la venganza jugarán papeles importantes en la historia. Protagonizada por los actores Leila Fera y Yara Saiden, nos narrará la vida de Neva Yampolat, quien lucha por sobrevivir con su hija Hayal de 7 años, y en medio de las situaciones problemáticas que se encuentra, buscará criar a su única hija inculcándole la belleza y la esperanza de la vida con cuentos de hadas y juegos. Sin embargo, el mundo feliz de madre e hija se ve sacudido por los hombres oscuros que las siguen. Neva y Hayal, que llevan una vida difícil, se cruzan con Alp Karajun en un accidente de tráfico, dándole un giro increíble a sus vidas. Conocida también como El Secreto de 2, esta serie ha llamado mucho la atención después de que se anunció su elenco, y ganó un interés profundo y poderoso en las redes sociales, luego de su primer avance. Al reunir a los actores Ara Saiden y Leila Fera y en los papeles principales, la serie de ATV es uno de los proyectos de verano más curiosos de estos días. Aún no hay un anuncio formal de la fecha de lanzamiento por lo que los fanáticos de la serie están bastante impacientes por conocer cuándo será el inicio. Producida por Sureya Yachar Onal, esta historia posee un gran reparto que incluye a los actores Doluna y Soizart, Engin Alkan, Tula y Gunal, Best Samsu Ostemir, Denish Hamzaolu, Yehun Menjirolu, e Irma Kornek. Estén pendientes a los próximos videos donde les informaremos la fecha de estreno de esta nueva historia de suspenso y de amor. Ustedes han visto el avance de esta nueva serie, ¿les ha gustado? Les agradecemos nos dejen sus ideas y opiniones en los comentarios. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, y apoyarnos compartiendo los videos con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.